Sí, seguro, es un día muy importante para el club y bueno, no queríamos estar afuera de esto, inclusive también los colegios profesionales vinieron. La verdad que bueno, esto es tan esperado para el club que hoy sea granidad, es importante para la comunidad y para el club también. ¿Cómo esos días de pretemporada? Ya arrancaron con algunos amistosos, sirven, me parece, más que nada para ir adquiriendo el rodaje. Sí, sí, un equipo absolutamente nuevo, nosotros necesitamos jugar mucho tiempo, todo lo que más se pueda, la pretemporada es dura porque el campeonato es muy duro, entonces la verdad que hasta ahora estamos muy contentos, porque inclusive el equipo se mostró bien en los amistosos, todavía nos falta la última etapa, diríamos, antes del 21 que debutamos, pero estamos dentro de las posibilidades que nos habíamos impuesto para la pretemporada. Ya menos de un mes, va aprendiendo de a poco la idea de los jugadores, ¿el grupo va recibiendo bien el mensaje? Sí, vimos mucho compromiso de parte de los jugadores, que eso es importantísimo, ¿no? Es decir, da la sensación de que jugaron siempre juntos, y eso a veces es muy difícil, de cualquier manera es un equipo nuevo, un equipo que necesita conocerse, es la primera vez que juegan todos juntos, incluyendo los extranjeros y demás, pero lo más importante es la predisposición que tienen y el grupo humano que se ha formado, eso a veces es muy difícil de lograrlo, pero bueno, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. Da la sensación que por más que sea un grupo casi completamente nuevo, ya sabían con lo que se encontraban, digo, todos hablaban de esa garra, de que en Petrolero hay una historia que empuja para adelante, que habla de la garra. Sí, el club tiene una mística, una situación de pertenencia de todos los que están ahí que te contagia, creo que los chicos lo entendieron rápidamente, porque bueno, los amistosos han visto que se tiran de cabeza a las pelotas y todavía, hace muy poquito que están en el club, pero bueno, es la historia nuestra, es la historia del club, es la esencia que tiene, esa mística a veces no se compra en ningún lado, hay clubes que tienen mística y otros no, y bueno, nosotros la tenemos y bueno, la queremos hacer cumplir desde el primer día. ¿Se vienen más amistosos para los próximos días hasta el arranque oficial en el TNA? Sí, sí, ahora el lunes nos vamos tres días a Río Negro, a Roca, vamos a entrar el lunes, el martes y el miércoles jugamos contra el Centro Español, vamos a estar tres días ahí siguiendo la pretemporada, nos recibe el Club del Progreso, en Roca, eso es el miércoles, el viernes jugamos contra Pérfora, allá en el 1, y el domingo jugamos sin picón Leifú contra el Deportivo Viena.